Hola, miren, miren, despiertes, despiertes, yo con esta tripa y con este maleto y usted echado durmiendo, venía y dicen, perdón, ¿por qué no era para que me trasciera mi salvador? No, claro, usted sí me enfere de ojos, yo es que porque ando ahí, usted está ahí, echado durmiendo el llave, uy, no, 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 y esta tripa que no me deja ya, ¿qué es lo que le pasa ya? Ay, miren, cálmese, tú haces en el contín y nos vamos. A trabajar, a trabajar, porque usted es más o menos de patodoniar, uy, usted se enfere de ojos, usted, uy, que es la porquería, usted es una porquería. Camine, vamos a recoger el contón, Camine. Vamos, vámonos. Para allá, llave, para allá. Vamos, allá, llave, va. Ay, usted sí me va a dar esto. Vamos, hermano, vamos, ya. Para allá, para allá, recoger el cartón, vamos a ver que tenemos una tuna de cartón, amor. De que me presume rico, vanidoso, si somos iguales. Si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males. A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune. Y a mí la pobreza con los de mi clase más y más me une. A ti tu riqueza ante la tristeza no te Bonus từ quien te vuelve ahí. Y a mí la pobreza que te vuelve inmune. Neta madre. Cricho marvel